¡Ya, ya! ¡Ay, carajo! ¿Qué está grabando? Espérense. Ya. ¡Tres, dos, uno! ¡Grabando! Como ustedes verán, Andreita tiene su blusita toda arrugadita. Entonces, ahora le presentamos otro tip. De viajero a misión. De viajero a misión. Utilizando la vaporera. Ah, cafetera. ¿La misma cafetera en Min Pao? La misma cafetera dándole uso de Planchadora. Iron Puff. Miren, miren, por favor, miren cómo está la... Enfocando, enfocando. Enfocando las arrugas. Ya. Inmediatamente ponemos la prenda. Y se vaporiza suavemente. Por favor, miren, tome nota. Mire. ¡Ah, su llano ya! Por favor, tome nota. ¡Venga! Oye, te hago en tu canal en YouTube, creo. Sí. Correcto. Ya está. Ahora. Rematamos la prenda. Mire. Ya está. Mire. Seca. Suave, suave, terza. Ah, su madre. Comprobemos, comprobemos. Por favor, miren. Miren esta zona. Toda arrugada. Mire, qué feo se ve una prenda arrugada. Ay. Justo en una noche... En Hong Kong. En Hong Kong. Así que, por favor. De crucero. Tome nota, tome nota. Tome nota. Por favor. Permítame usar la cafetera planchadora. Papá, ya van a ser las cinco. Tengo que salir para el crucero. Espérate, un ratito. Tengo que presionarle su camisita. Es que así funciona, pues, en la lavandería. Por favor, mire el detalle. A ver. ¡Epa! Ahora agarramos esta manguita. Proceder. Miren, miren esa manga. Miren, ¿qué es esto? Ya, corten. Miren esa. Ahora, a ver. Papá, métete a la ducha. No, ya, rápido. Yo lo voy a bañar. Sí, lo voy a bañar en la mañana. Uy, la banca no funciona la plancha. Mire, miren. Ah, ya no, ya. Ya te la planchó, Andrea. Muy bien. Ya, a ver. Cerrando este capítulo, por favor. Por favor, la manga. La manga. No, no, no. Los resultados, los resultados. Voy a terminar nomás.